El fútbol y sus paradojas FIFOS Y ROSONERI Sean todos bienvenidos a una nueva cita aquí en tu casa, la casa rossonera El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis del partido entre Milan y Boloña Pero antes quería pedirle disculpas por esta pequeña ausencia de noticias y análisis rossoneros Pero como ustedes verán estamos cambiando la escenografía para darle mejor calidad a ustedes fanáticos que se lo merecen todos Así que vamos a darle like de una vez a este video para ser cada vez más los suscriptores en esta maravillosa familia rossonera Y vamos a hablar de una vez de lo que fue el Milan-Boloña de ayer lunes Bien tifos y los soneres, el día de ayer el Milan no pasó del 0 a 0 ante el Boloña En un fin de semana donde ya todos decían que el Milan iba a aprovechar de los partidos complicados que tenían Napoli e Inter Y de manera sorpresiva todo salió al contrario, el Milan empata un partido relativamente fácil ante el Boloña Y el Napoli sale victorioso en Bélgamo Y ni hablar del Inter que con un solo tiro a puerta salió vencedor en el derbi de Italia ante la Juventus Un gol a 0 con un gol de Chalanoulo Así que el Milan de esta manera se encuentra con 67 puntos El Napoli con 66 Y el Inter a 63 Napoli 66, Inter 63 con un partido menos Pero el Milan el día de ayer no se le puede recriminar nada a mi modo de ver Es verdad que fallaron algunas cosas con Giroud, con Brahim Díaz Pero en defensa la pareja Calulo y Tomori va a ser la titular a mi modo de ver de aquí al final de temporada Y también quería destacar que el Milan hizo 33 disparos, 7 de ellos a puerta Pero ninguno corrió con la fortuna de terminar en gol con un Skorupski superlativo El portero del Boloña, también Medel y toda la defensa del equipo Emiliano Que jugó el partido de la vida, también rindiéndole honor a lo que decía su entrenador Sinisa Mihalic Desde el hospital, que dieran todo por él y que dieran lo mejor de sí cada uno de los jugadores Y en verdad así fue el Boloña en el primer tiempo con todo y eso nos puso con algunas dificultades Teniendo varias ocasiones de gol y en el segundo tiempo puso prácticamente el autobús Defendiendo a capa y espada ese 0 a 0 que a la postre lo pudo conseguir Un punto de oro para el Boloña, el Milan En este tipo de partidos normalmente hay que recordar que cuando nos ponemos nerviosos Cuando ya se sabe que el balón no quiere entrar muchas veces Estos partidos se pierden como pasó con el Spezia esta temporada Y también en algunas otras ocasiones en temporadas pasadas Bien Tifocio Rosonero y siguiendo con el análisis del partido de ayer Antes vamos a detener el video un momento y vamos a pasar a suscribirnos a nuestro canal de YouTube Suscríbete ya de una vez a nuestro canal de YouTube La Casa Rosonera que cada vez se viene con muchas más sorpresas Siguiendo con el análisis del partido de ayer Es un paso en falso que nos deja un poco tristes Un poco disilusionados porque todos esperábamos a que el Milan Llegara a 69 puntos, tuviera y mantuviera esa distancia con Napoli e Inter Ahora tenemos esa presión de ambas escuadras Veteranas con una plantilla posiblemente superior a la nuestra Pero seguimos estando de primero Seguimos teniendo un punto de ventaja ante el equipo partenopeo Y ahora muchos periódicos itineros dicen que tenemos las de perder Porque tenemos el calendario más complicado Pero eso es paradójico como dijimos al inicio El Milan tenía esta semana para poder sacar diferencias Y en el partido más sencillo sale con el empate El Inter con el Torino empató donde merecía hasta perder por ese penal negado a Belotti El Napoli también ha tenido sus complicaciones con rivales no de renombre Con el mismo Spezia perdió en casa 1-0 sin haber recibido ni un tiro a puerta Porque el gol fue de autogol Así que todo está por verse Todo está por escribirse en este emocionante final de temporada Tifoso Rossoneri En donde el Milan tiene que mantener la calma, paciencia Y creer en sus propias facultades Todavía dependemos de nosotros mismos Se viene un partido complicado el próximo 10 de abril ante el Torino Así que hay que mantener la mente fría Y no preocuparse por los demás Solo preocuparnos en nosotros mismos Como en el día de ayer Que Zlatan Ibrahimovic sufrió esa cortada en la frente con Karim Edel En donde afortunadamente no sufrió consecuencias Consecuencias que sí sufrió Alessandro Florenzi Que tendrá que estar un mes fuera Porque tiene un problema en su menisco de la rodilla Así que tendrá que ser operado Posiblemente se opere entre hoy y mañana Así que estará un mes fuera lamentablemente nuestro lateral derecho Y las notas negativas del día de ayer Quería resaltar un poco la de Brahim Díaz Que sigue sin explotar Sigue sin ser el mismo De hace unos 6-7 meses A inicio de temporada parecía otro Parecía que quería en verdad Ganarse esa número 10 Ahora todo está en veremos Y también su rescate Porque recuerden que sigue siendo ficha del Real Madrid Al igual que Junior Mesías Ayer muy muy gris su prueba Prácticamente siempre quiso hacer una de más Y al final nunca fue incisivo Por eso Pioli lo saca en el intervalo Para poder colocar a Rebic Y poner más ímpetu Y más peso en el ataque Lamentablemente no dio sus frutos Y también para hablar un poco De lo que puede hacer el mercado Justamente ya tenemos noticias oficiales Que el Milan tiene acuerdo con Botman Y con Renato Sánchez Falta solamente cerrar el acuerdo Con el Lille de Francia Pero todo apunta a que estos dos jugadores Vestirán de rossonero la próxima temporada Y al igual que Fofaná Fofaná que jugaba en el Udinese Ahora juega en el Lens de Francia Tiene 7 goles en 29 partidos En verdad números extraordinarios Y Fofaná conoce el campeonato italiano Y puede ser un buen sustituto de Francia Porque recuerden que Renato Sánchez Y Povega que va a volver del Torino Solamente servirán para reforzar el equipo En vista de la próxima UEFA Champions League Bien tifos rossoneros Hemos llegado al final del programa del día de hoy En el análisis del Milan Boloña Espero que les haya gustado a todos ustedes Este nuevo estado En donde estamos ahora Para poder ser un poco más creativos Y les guste más A nuestros fanáticos rossoneros Donde vendrán muchas sorpresas En tu casa La casa rossonera Que les hará cita Entre semana Donde le daremos noticias De mercado Donde ya Se está empezando a calentar los rumores Ya no son tan rumores Sino ya son cosas ya Concretas Porque el mercado está a la vuelta de la esquina Y nos vemos también el día domingo Donde tendremos Una dura prueba En el estadio Grande Torino Con el equipo Granata Que ya pudo detener al Inter Así que tenemos que jugar concentrados Y poder sacar tres puntos De esa difícil visita Tifoso Zoneri Para su servidor Rafa Ha sido un placer estar con ustedes El día de hoy Y nos vemos en una próxima edición Recuerden Seguimos en nuestras redes sociales ¡FORTA MIRAN SIEMPRE! ¡CIAO! ¡FORTA MIRAN SIEMPRE!